El paso de Sandy por el oriente de Cuba ha dejado una escena de destrucción y muerte. Las autoridades en la isla han confirmado la muerte de más de una decena de personas, también decenas de heridos y miles de desplazados. La situación ha destapado el riesgo del incremento de enfermedades. Jorge Río Pedre, Amplía. La prensa oficial cubana resume la destrucción que dejó el huracán Sandy en Santiago de Cuba. No quedó una barriada ni una cuadra que no sufriera considerables daños en viviendas, electricidad, comunicaciones, establecimientos de prestación de servicios y centros industriales. Este es un momento trágico en la historia contemporánea de Cuba, ya que no solo se trata, y es lo más importante, de vidas que se han perdido, sino también de la destrucción, al menos parcial, de algunas poblaciones, y sobre todo de la segunda capital de la República, Santiago de Cuba. A la destrucción de viviendas y escasez de alimentos se suma el peligro de un incremento de las epidemias. Hasta hace poco había una situación epidemiológica muy grave en Cuba, donde había una epidemia de cólera, y recientemente el gobierno cubano ha dado por terminada esta epidemia, después de haber pasado 10 días, que es el periodo de cuarentena de cólera. Esa epidemia de cólera, cuyo fin ha sido ampliamente cuestionado, pudiera propagarse a causa del huracán. Sin embargo, sabemos que estas tormentas tienen la capacidad de producir otros problemas más serios. Entiéndase, por ejemplo, epidemias que pueden ocurrir a posteriori de dengue, de cólera, de malaria, por la misma presencia de vectores. Y esto ocurre cuando las aguas que han crecido ocupan parte del manto freático, se mezclan entonces aguas negras, que son las aguas contaminadas, junto con el agua que nosotros vemos. Ante la tragedia colectiva, grupos disidentes le han pedido al gobernante Raúl Castro que acepte la ayuda internacional, sin excepciones, ni limitaciones, y de manera incondicional. Creo que todos debemos unirnos, más allá de todas las diferencias políticas o de cualquier tipo. Ante una tragedia tan grande, el gobierno cubano tiene la oportunidad de hacer un gesto humanitario y permitir la ayuda de aquellos que se oponen al régimen de la isla. Creo que sí. Creo que en un momento como este es oportuno para abrir las puertas, los corazones, extender las manos. Después de la catástrofe, se reportaron actos de vandalismo, así como el despliegue de brigadas del ejército en calles de Santiago de Cuba. La depresión, la ansiedad, la falta de esperanza del pueblo puede llevar incluso a actos de violencia, y esto ha sido frecuentemente documentado, se vio en Catrina, se ha visto en otros episodios como en Haití cuando el terremoto... Como en ocasiones anteriores, la gente de bien se dispone a ayudar. El subispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, mi viejo amigo el Cardenal Ortega, Alamino, las iglesias protestantes con las cuales tengo yo mayores relaciones, ya se están moviendo al respecto. Jorge Río Pedre, Televisión Martí.